Hola, mi nombre es Tania Bogollón y quiero invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que llevemos la Navidad a orillas del río Magdalena. Es muy fácil, es solo donar regalos para los niños de 1 a 9 años y así poder llevar junto a mi grupo de trabajo social la magia de la Navidad a orillas del río Magdalena. Pueden ubicarnos en el Multimarket de Galán o en la carrera 36B número 52 a 12 del barrio Campo Alegre. Los esperamos. Hagamos que la Navidad sea diferente para los niños de la zona rural.